La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único adoración, eres tú Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Sí, Señor, gracias. Amén. Amén.